Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amairani Molgados y Fuentes, soy nutróloga especialista en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional. Cuento además con una maestría en ciencias de la nutrición y alimentos medicinales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente me desempeño como nutróloga deportiva en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Cultura Física para la Salud y el Deporte de la Universidad Autónoma de Occidente. Mi objetivo como nutróloga es apoyar a los deportistas en sus diferentes etapas de entrenamiento desde que comienzan hasta ya niveles competitivos o de élite y mejorar de esta forma tanto su salud como su composición corporal y rendimiento. Además, ayuda a diversas personas con la mejora de sus hábitos alimenticios y salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Entiende tu Mente, un programa en donde conectamos nuestras emociones con diferentes disciplinas. El día de hoy hablaremos de la evaluación del estado nutricional, la composición corporal y la antropometría. Y el día de hoy nos acompaña la maestra en ciencias Amairani Molgado, quien es una licenciada en nutrición. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una especialidad en nutrición deportiva del Comité Olímpico Internacional y con una maestría en ciencias de la nutrición y alimentos medicinales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, es nutrióloga deportiva certificada por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y cuenta con el diplomado en nutrición deportiva de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es jefa del Departamento de Nutrición en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Cultura Física para la Salud y el Deporte de la Universidad Autónoma de Occidente, en donde realiza diferentes trabajos de investigación en atención a los deportistas y otras poblaciones. Ha participado en diferentes congresos académicos en temas relacionados a la nutrición para la salud y el deporte. Bienvenida, Maestra Mayrani. Muchísimas gracias, Silvia. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes platicando de estos temas tan importantes que abarcan aspectos de la nutrición y de la salud en general. Bueno, como mencionamos, el tema del día de hoy es la evaluación del estado de nutrición, específicamente la composición corporal y la antropometría. Al hablar de la evaluación del estado de nutrición, hablamos del primer paso del proceso de atención nutricional. El proceso de atención nutricional es la estrategia que utilizamos para darle una atención individual y oportuna a la población, a los atletas, a los deportistas. Y bueno, este proceso de atención está formado por cuatro pasos. El primer paso es la evaluación del estado de nutrición. El segundo es el diagnóstico nutricional. El tercero es la intervención nutricional. Y el cuarto es el monitoreo y la evaluación del estado de nutrición. Dentro del primer paso, la evaluación del estado nutricional, se revisan diferentes aspectos del individuo. Entre ellos, esta parte tan importante que es la composición corporal y la antropometría. También revisamos y analizamos, interpretamos también los datos bioquímicos, clínicos, dietéticos y del entrenamiento y de estilo de vida del individuo. Y bueno, enfocándonos en nuestro tema, que es la parte de la evaluación, específicamente la composición corporal y la antropometría, pues le hago la primera pregunta a nuestra invitada. ¿En qué consiste esta parte de la evaluación nutricional? Claro, la evaluación de la composición corporal es el primer paso que como nutriólogos pues tenemos que atender. En este se evalúan todos los componentes corporales, los cuales están compuestos por diferentes estructuras, las cuales nos dan un indicio del estado de salud de las personas. Entre ellas, pues tenemos la composición de la masa grasa, la masa muscular, en el caso de los deportistas, que es súper importante. Conocer también el aspecto de la masa ósea, para también si en caso de alguna población clínica hay algún tipo de patología específica. A su vez, la composición corporal de agua. Entonces, todos estos componentes abarcan lo que llamamos composición corporal y su medición es crucial para conocer el estado actual del paciente y poder tener una evaluación precisa para saber cómo debemos de nosotros tener un tratamiento oportuno y adecuado. Ahora, en el caso preciso de los atletas, la antropometría pues también se usa de forma muy específica, ya que es un entrenamiento que tenemos como nutriólogos para poder hacer mediciones precisas mediante diferentes técnicas en las cuales podemos evaluar estructuras óseas, podemos medir la circunferencia del paciente, medir los pliegues cutáneos, medir longitudes en el caso de los deportistas para saber, por ejemplo, cómo va su crecimiento en las diferentes etapas de la vida, incluso pues aunque no sea en población deportista, pues en los niños, cómo va su crecimiento. En el caso de pacientes embarazadas, también que vaya un peso adecuado. Entonces, a grandes rasgos no sólo se limita o no nos limitamos los nitrólogos a sólo medir el peso y la estatura, sino que todo lo que compone esta estructura de nuestro cuerpo, lo cual nos ayuda a dar diagnósticos precisos. Pau, qué interesante. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo adquirir estas habilidades para hacer mediciones precisas? ¿Qué estrategias existen para tener como esta homogeneidad a lo mejor en las mediciones que se realizan? Claro, pues existen diferentes procesos que van a depender mucho del recurso que tengamos o de lo que tengamos acceso como profesionales de la salud. Por ejemplo, hay métodos que llamamos directos, bueno, más bien sólo es un método directo del que partieron todas las demás técnicas de medición. El primero se basó en disección de cadáveres para conocer los componentes del cuerpo. Entonces, obviamente no se puede hacer esta medición, pero se puede basar para aprobar otro tipo de mediciones, como son o lo que llamamos en nutrición métodos indirectos o doblemente indirectos. Dentro de los métodos indirectos se encuentra, por ejemplo, la densitometría ósea o, por ejemplo, el análisis de la composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica. La desventaja de este tipo de tecnologías es que es muy costosa o es un poco más de difícil acceso, pero para esto se crearon los métodos doblemente indirectos como lo son la antropometría, que es lo que estamos mencionando. En estos son técnicas muy precisas que nos avalan como técnicos en estas mediciones para saber dónde hacer marcajes, para saber cómo medir con precisión y su ventaja es que no son métodos costosos y son muy poco invasivos. Entonces, se pueden replicar muchísimo tanto en consulta como en investigación, en investigación con poblacional, a muy bajo costo. Entonces, esta es la gran ventaja con respecto a los otros tipos de medición. Muchas gracias. ¿Y estos métodos son invasivos para el paciente? No, no, nada. Son totalmente, son muy nobles, no son nada invasivos, no requiere, lo único que requiere es que el nutriólogo o quien está realizando las mediciones, porque no solo se limita a los nutriólogos, podamos tener una buena técnica de medida. Sin embargo, el paciente no requiere que se le invada demasiado o que tenga algún tipo de riesgo. Excelente. Y bueno, está muy interesante lo que nos mencionas, el poder evaluar los diferentes componentes del individuo. Mencionas que podemos conocer cuál es la masa muscular, la masa ósea también, la estructura ósea, perdón. También podemos conocer la cantidad de líquidos, de agua que tiene el individuo, el porcentaje de grasa, la masa grasa con la que está formado. Y a través de conocer esto, ¿cuál crees que es la finalidad de poder analizar estos componentes? Su finalidad principal es poder tener diagnósticos precisos, conocer al paciente, saber cuáles son su composición, como dice la palabra, y así poder decir o decidir a partir de ahí cuál es la mejor estrategia para su tratamiento. Si se necesita mejorar la condición médica o la condición física, en el caso de los atletas, que le beneficie más para su bienestar. Ay, muy bien. Con esto podemos mejorar el rendimiento, la calidad de vida y pues ayudar con una buena intervención nutricional que se acerque a sus metas y objetivos, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Totalmente. Gracias por acompañarnos a tu programa Entiende tu Mente. Estamos platicando acerca de la evaluación del estado de nutricio y nos platicaba la maestra Mayrani de esta evaluación en combinación de estudiar la composición corporal y la antropometría de los paciencia de los pacientes. Con esta evaluación podemos obtener información que nos permita identificar riesgos de enfermedades, pero también poder potencializar el rendimiento y la condición física del individuo. Estas evaluaciones nos permiten trabajar en diferentes campos de la nutrición, de la medicina deportiva, pero también en la investigación y en la nutrición para la salud. Vamos a seguir con la siguiente pregunta y me gustaría saber cómo desarrollar habilidades para tener la técnica correcta de las mediciones y las mediciones antropométricas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir? Esta organización certifica a nivel internacional como antropometristas. Entonces, un instructor avala a los nutriólogos, entrenadores, fisioterapeutas, médicos del deporte, como técnicos en mediciones en diferentes niveles, el cual pues varía dependiendo el nivel en el que te encuentres, desde el nivel 1 hasta el nivel 3. Entonces, estas mediciones ya van a poderse aplicar y poder interpretarse, no solo ya va a ser la medición, sino que además nos enseñan a cómo interpretar estos valores de forma adecuada para, como bien decimos, saber aplicarlos a la investigación, saber aplicarlos a la nutriología clínica, a la nutrición deportiva, incluso a la nutrición poblacional. Entonces, esta es la forma en la que, como nutriólogos o como profesionales de la salud, nos evaluamos o nos entrenamos de forma muy precisa. Wow, está muy interesante. Y muchas dudas al respecto. ¿Cómo se hacen estas mediciones? Bueno, tenemos esta certificación que nos platicas, pero ¿cómo se realiza esa práctica? ¿Se utilizan diferentes instrumentos? ¿Cómo haces la interpretación? ¿Qué diferencia hay entre cada nivel que mencionas? Claro que sí. Sí, precisamente parte de esta economía que mencionábamos anteriormente de la antropometría con respecto a otros métodos del análisis de la composición corporal, es que los instrumentos son más fáciles de adquirir. Entonces, se pueden tener desde cintas antropométricas, plicómetros, calibradores de piel, estadímetros, antropómetros cortos. Va a variar dependiendo qué tan extensa va a ser la medición que le podemos realizar al paciente y de la condición actual, ya que también, como mencionábamos, al aplicarlo en nutrición clínica, puede ser que sea un paciente que esté en cama o si es un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, un basquetbolista que mide más de dos metros, a veces los instrumentos de medición solo llegan a cierto límite. Por ejemplo, si tú quieres evaluar a un atleta mediante un DEXA, no caben a veces, pasa eso en la investigación, no caben en los aparatos. Entonces, es súper aplicable porque incluso los puedes ir a medir directamente al campo donde entrenan y estos instrumentos son muy fáciles de llevar contigo o de transportar. Entonces, estos son los que se utilizan. Y también es importante mencionar que estos deben de estar bien calibrados para que las mediciones sean lo más precisos posibles. Ok, gracias maestra. Nos mencionas una variedad de instrumentos que se utilizan en esta certificación de antropometría. Mencionas el plicómetro, el antropómetro. ¿Para qué sirve cada uno de estos instrumentos? Claro, sí, mira, por ejemplo, el plicómetro es un instrumento que nos ayuda a evaluar los pliegues cutáneos, es decir, para poder evaluar la masa grasa que hay en nuestro cuerpo en diferentes zonas. Para eso, previamente, se hacen marcaciones muy puntuales en las diferentes zonas que precisamente ya están siempre determinadas, siempre son las mismas. Y también, por ejemplo, utilizamos el antropómetro para medir, por ejemplo, el ancho de los huesos, que también te ayudan a evaluar la composición corporal. Además, también la cinta métrica para evaluar las circunferencias de cintura, cadera, circunferencia de muñeca, circunferencia de pantorrilla, etcétera. Entre muchas otras, nos vamos a diferentes mediciones. Él está el estadímetro, que nos ayuda a evaluar la estatura de los pacientes. Y también tenemos la báscula, que es la básica para el nutriólogo, que es para evaluar precisamente el peso total. Y ya con las demás mediciones corroboramos cuál es la composición de ese peso. Ok. Entiendo que nos mencionas esta parte de la composición corporal y trato como de relacionarla con las intervenciones nutricionales. Hay mediciones que no se van a modificar en el paciente, pero hay otras que sí. Entonces, por ejemplo, la estatura, que lo mides, pues esa no va a ser como un objetivo de modificarla. Pero sí el tener la evaluación de la masa muscular según los objetivos del individuo, se puede hacer una intervención nutricional. Así es. De hecho, para eso también es muy funcional, para evaluar progresos en el paciente. Tanto si es un paciente con alguna patología específica, una patología de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión. O para evaluar, por ejemplo, un atleta que queremos que a lo mejor llegue a un peso específico. Si, por ejemplo, es un atleta que sea de un deporte de categoría de peso, pues echar mano más de la pérdida de masa grasa y evitar lo más posible que sea pérdida de masa muscular. O si tenemos un paciente, por ejemplo, que esté en un estado crítico, pues propiciar que no se pierda nada de masa muscular. Entonces, para esto nos ayuda muchísimo. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos con más de Entiende tu Mente. Regresamos al programa Entiende tu Mente. Y seguimos platicando con la maestra en ciencias, Amairani Molgado. Nos está platicando cosas súper interesantes acerca de la antropometría. Y mi siguiente pregunta es, ¿en qué podemos utilizar? ¿Qué utilidad tiene la antropometría en los deportistas? Claro, Silvia. Mira, en los atletas se puede utilizar de diferentes formas para saber cómo podemos evaluar las diferentes características de los atletas. Como sabemos, hay una gama muy amplia de deportes que va desde los deportes de apreciación, como la gimnasia, el nado sincronizado, los clavados, donde los atletas, si podemos observarlo, son atletas con una composición un poco más delgada o un poco más pequeña, hasta donde se puede evaluar. Además, por ejemplo, los boxeadores o los taekwondoines o karatekas, que son atletas de categoría de peso, pues también hay una gama súper amplia en categorías y en composición que le va a beneficiar, en determinado caso, al rendimiento del atleta. Por ejemplo, las categorías más pesadas de los boxeadores no es lo mismo un mini mosca o pesos muy bajos. Entonces, en estos casos muy puntuales, a veces el atleta tiene que estar en una categoría de peso mucho más baja, lo mejor que un peso saludable, como se maneja en población normal. Y es ahí donde podemos tratar de evaluar hasta dónde puede bajar de peso en cuanto a masa grasa, que es lo que se busca principalmente en cuanto a pérdida, ya que en el atleta o en cualquier persona perder masa muscular, pues no es nada positivo, sobre todo para el rendimiento. Entonces, también podemos tener casos complejos como un equipo deportivo, por ejemplo, fútbol, básquetbol, béisbol, que cada posición tiene un determinado cuerpo o biotipo específico para poder tener una técnica especial. Hay jugadores que tienen que ser los más veloces, jugadores que tienen que ser más robustos para tener más fuerza, por ejemplo, en el fútbol americano, de igual manera, que se va a diferenciar. Entonces, la aplicación de la antropometría y más específico de la cineantropometría, ya va a combinar las evaluaciones que estamos realizando con el movimiento o con la técnica de cada atleta y de esta manera nosotros intervenimos para mejorar el rendimiento y ayudarle a los entrenadores para que tengan mejores datos o valores sobre los entrenamientos que están realizando. Y, bueno, ¿es nada más para los deportistas de alto rendimiento o también para las personas que hacemos actividad física, que hacemos deporte y que nos gustaría también mejorar como en estas características para tener mejor rendimiento, aunque no vayamos a competir, aunque no vayamos a participar en algún equipo? No, claro que no. Se puede aplicar, como mencionaba, a atletas de alto rendimiento, que son atletas que ya tienen una expertis en su deporte específico o que ya compiten a nivel nacional, pero también en pacientes o nosotros simples mortales que vamos a tratar de mejorar nuestra composición corporal por salud, o a veces también por estética. Entonces, también nos va a ayudar a tener parámetros de medición y de mejora. Como bien dice, no se puede evaluar o no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, al tener, por ejemplo, evaluaciones de un inicio cuando nosotros queremos iniciar un programa de entrenamiento, ya sea si entramos a hacer a lo mejor una actividad física específica o vamos al gimnasio, o prepararnos para correr un maratón o carreras en general. Sí, los corredores que ahorita están muy de moda, no salir y tratar de entrenar un poquito más esa disciplina de correr. Sí, aunque no seamos como tal atletas de alto nivel, pues necesitamos una preparación adecuada, tanto en entrenamiento, tanto en alimentación, que es fundamental porque es nuestro combustible, y gracias a la composición corporal podemos evaluar estos cambios que se van a buscar para mejora, tanto de salud como de rendimiento. Entonces, sí tiene aplicación no solo en atletas, sino que también en atletas recreativos o en personas que solo están haciendo actividad física. Gracias, maestra. Y bueno, ya sé que tienes mucha experiencia, tanto en la investigación como en la práctica privada. ¿Te gustaría compartirnos algo de esta práctica, de esta experiencia? Claro que sí, pues fíjate que en el año 2016 me tocó participar en una investigación en Monterrey con el equipo nacional de voleibol y para mí creo que ha sido la experiencia más importante porque de ahí me enamoré, como quien dice, de la nutrición deportiva, porque me tocó ver completamente cómo es la aplicación de estas evaluaciones de la antropometría en un equipo multidisciplinario, ya que en esa ocasión se contaba con un médico del deporte, se contaba con psicólogos deportivos, se contaba con expertos en entrenamiento y aparte pues la nutrición. Entonces se podía ver reflejado directamente en los deportistas el trabajo en equipo, todos participábamos, todos nos apoyábamos y se trasladaban estos datos para darle más información al entrenador de cómo se estaba desempeñando ya a nivel más completo los atletas, ya que pues él solo lo veía en los entrenamientos y las evaluaciones que nosotros les realizábamos pues ya le daban otra perspectiva de cómo él iba mejorando. Entonces fue una experiencia bastante positiva porque ese equipo pues fue a Juegos Olímpicos, tuvo una participación después de muchos años que el voleibol participa en Juegos Olímpicos, entonces ha sido una de las experiencias más padres que he tenido y bueno, en el ámbito privado pues me ha tocado un poco más la evaluación con boxeadores, entonces también es todo un arte, ¿no? Uno pensaría que como al ser atletas son más aplicados, a veces son un poco más, es más complejo que puedan llevar el plan de alimentación y porque tienen mucho estrés por competencias, entre otras cosas, pero todas muy enriquecedoras. Ay, qué interesante. Entonces este equipo con el que participaste fue a las Olimpiadas de Río. De Río, de Río. En el 2016. Ah, en el 2016, qué padre. Y parte de este trabajo de nutrición deportiva evaluaban la antropometría, pero también evaluaban lo que comían y también se apoyaban de la parte psicológica y la parte de fisiología, del deporte. Ay, está padrísimo. Sí, sí, sí. O sea, se les hizo evaluaciones, o sea, todas las mediciones y análisis de la dieta mediante recordatorios y todo esto. Entonces es ahí la importancia del trabajo del equipo multidisciplinario en este ámbito deportivo. Ay, qué padre. Se me hace maravilloso el tener esta experiencia que nos compartes y que podamos ver la capacidad humana, ¿no? Al integrar los esfuerzos de las diferentes disciplinas y mejorar la calidad del atleta y que el atleta se sienta capaz de poder lograr lo que quiera, ¿verdad? ¿Algo más que quisieras decirnos, compartirnos? No, pues antes que nada agradecerles por el espacio, la invitación. Creo que es muy importante el difundir este trabajo que se realiza y también, pues de esta forma, interesarnos por nuestra salud. Digo, hablamos ahorita un poquito de atletas, pero como sabemos se puede realizar en cualquier tipo de pacientes y que es importante el cuidado de nuestra salud, conocer nuestra composición corporal. Más que todo, más que centrarnos en el peso, que hoy en día es lo que más nos está interesando. Entonces, agradecerles por el espacio. Sí, claro que sí. Se me hace una fórmula importante, ¿no? El integrar los esfuerzos de las diferentes disciplinas. Y pues muchas gracias, maestra, por acompañarnos en este programa Entiende Tu Mente. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.